Ya ha pasado una nueva edición de E3. Microsoft renovó su Xbox en la última edición. Nintendo revive sus días más gloriosos con Switch. Sony, de momento, tiene margen para explorar PlayStation 4 Pro. Sin novedades en consolas, la atención se centró en los nuevos títulos. Títulos que llegarán a lo largo de este año y al que viene. Por eso que hoy les hemos hecho una pequeña selección de lo que más nos ha gustado en orden de aparición. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal. Así que suscríbete para no perderte de nada. ¿Quién dispara ya? ¿Quién dispara ya, tío? Ya están disparándonos. Vamos, vamos, vamos. Munición. Escapeta. Pensás que ser escuadrones porque van a venir. Cuando vengan, vendrán un montón. Devil May Cry 5. Este título de Capcom llegará finalmente la próxima primavera. Lo hará tanto para PC como Xbox One y PlayStation 4. El protagonista del nuevo capítulo de la saga de Capcom será Nero, el mismo que protagonizaba la anterior entrega. En la conferencia del estudio, en E3 se ha liberado el tráiler. Según han confirmado desde la compañía nipona, este personaje estará acompañado de dos nuevos protagonistas que también serán completamente jugables. Halo Infinite. Uno de los títulos que más expectativa ha causado en este E3. Fue uno de los platos fuertes de Microsoft. Y los de Redmond lo quieren todo para ellos. Este es uno de los tantos títulos exclusivos que anunciaron en su conferencia. Estará solo para Xbox One y Windows 10. Llegará de la mano del estudio 343 Industries. Cyberpunk 2077. Este esperado juego de rol hizo su aparición durante la conferencia de Microsoft con un nuevo y explosivo tráiler. Es obra de CD Projekt Red. Si no lo conoces, igual deberías saber que es cosa de los padres de The Witcher 3. No hay fecha concreta, pero se estima que lo hará en 2019. Jam Force. Este será un nuevo juego que tendrá personajes de Naruto, Dragon Ball, One Piece y Death Note. Será un título de peleas que reunirá a algunos de los personajes más emblemáticos de la serie de anime japonés más famosos de todos los tiempos. De momento, habrá que esperar hasta 2019. Y llegará a PC, PlayStation 4 y Xbox One. Fallout 76. Es uno de los títulos más emblemáticos de Bethesda. Será un escenario cuatro veces mayor que el de Fallout 4. Tendrá modo historia para aquellos que quieran jugar solos, pero también tendrá un modo online. Será uno de los primeros en llegar y lo hará el próximo mes de noviembre. Y este ha sido nuestro top de las mejores cosas de esta E3 2018. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.